Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y soy rico, no tengo nada de maquillaje pero es domingo y es así como ah, sabes, estos días que no quieres hacer nada, de hecho me voy a poner una mascarilla y me voy a acostar a ver una película o algo por cierto, estoy de vacaciones como dos semanas más, así que si hay alguna película que me recomienden ver, escríbanmela abajo porque estoy mucho en el mood de ver películas entonces, sí, este tag lo debía, lo debía desde hace mucho tiempo y fue un tag en el que me taggeó, eso suena súper redundante pero la chica que me taggeó se llama Forever You Willing y su canal es súper interesante, también es venezolana y tiene muchísimos videos chéveres, así que pasen a verlo, les voy a dejar el link allá abajo y me taggeó en el esto o aquello o this or that tag y es súper cortico así que dije, bueno, estoy en mi cuarto, no tengo nada que hacer, voy a grabar el tag porque en verdad lo debía entonces, bueno, aquí tengo las preguntas en el trailer y son 18 preguntas así que voy a empezar de una vez ok, la primera pregunta dice ¿rubor o bronzer? me hubieran hecho esta pregunta hace 6 meses y hubiera dicho rubor sin duda yo amo los rubores y tengo muchísimos pero desde que empecé a utilizar bronzer y o contorno porque no es lo mismo me he dado cuenta que me gusta más el efecto que da el bronzer y como que si estoy más apurada prefiero ponerme bronzer últimamente que rubor pero en verdad vamos los dos pero si ahorita, ahorita tengo que elegir uno creo que voy a elegir el bronzer porque siento que no solo te perfila muy bien la cara sino que también te otorga algo de color así que bronzer 2 brillo o labial definitivamente labial nunca he sido así de ponerme mucho brillito muchos glosses en general es porque no me gusta la textura hay unos que sí de verdad que hay unos glosses que son cero pegajosos se ven súper bonitos y sí siento que el gloss le da algo como que al look pero prefiero un millón de veces los labiales un millón de veces entonces labiales sin duda 3 delineador o máscara de pestañas esta es difícil porque las dos me gustan muchísimo y las uso prácticamente a diario pero creo que ningún maquillaje se va a ver bien sin máscara de pestañas así que máscara de pestañas además que en una situación como que de emergencia creo que me puedo hacer algún tipo de delineado o tipo delineador líquido con máscara de pestañas así que el rimel o la máscara 4 base o corrector corrector no hay duda de hecho yo no uso base a diario uso más BB cream o a veces no me pongo nada sino un poquito de corrector y siento que el corrector es más cubriente y podría suplir una base fácilmente así que corrector 5 sombras de ojos de colores naturales o de colores vivos probablemente no muchas personas responden esto pero yo las prefiero de colores vivos me encantan las sombras coloridas si tengo muchas paletas de sombras neutrales o naturales de hecho mis paletas máscaras son de sombras naturales pero si no se viera super cargado o no sé tampoco natural por decirlo así llevar los ojos de colores azules verdes amarillos todos los días yo lo haría porque me encantan no sé me gusta jugar con colores así que yo prefiero las sombras de colores 6 sombras compactas o sueltas compactas las sueltas yo soy super desastrosa super super desastrosa compactas es mucho más seguro para mí y más fácil de usar 7 esponjas o brochas wow brochas brochas porque hay tanto para el rostro como para los ojos sin embargo las esponjitas para el rostro últimamente las estoy amando de hecho abajo les voy a dejar el link con un video de un maquillaje diario que me hago super rápido con esponjitas y es demasiado versátil tener una esponja por lo menos para maquillaje de rostro pero sí prefiero las brochas o sea puedo vivir sin las esponjas y suplirlas por brochas de rostro que por cierto en el próximo haul les voy a mostrar unas muy muy bonitas y que están espectaculares pero sí las brochas mil veces porque no me puedo maquillar los ojos con esponja 8 uñas largas o cortas siempre llevo las uñas cortas primero porque mis uñas son super débiles y se me rompen de nada segundo porque por lo que estudio sabes tengo que ponerme guantes y tal y me da pánico sinceramente que se me rompan los guantes pero si fuera por mí me gustaría tenerlas un poquito más largas de las que las tengo las de muy muy corticas por lo menos hasta el ras de mi dedo pues pero no son más unas uñas así largas gigantes como se llamaban antes no así que cortas 9 acrílicas o naturales si fuera por mí las prefiero naturales evidentemente es lo que más bonito se ve pero de nuevo a mí no me crecen así que usualmente recurro las acrílicas de hecho estaba a punto de grabarles un video de uñas o esta semana me voy a tener que poner uñas acrílicas porque las mías están hechas un desastre así que en verdad cualquiera de las dos pero si las tuviera fuertes naturales 10 colores brillantes u oscuros supongo que la pregunta es referente a las uñas y de nuevo prefiero colores brillantes si me gusta llevar las uñas de negro de hecho es mi color favorito para pintarme las uñas pero prefiero mil veces llevar colores vivos en las uñas que colores así tipo marrones o rojo oscuro sabes como vino no prefiero mil millones de veces llevar que sea amarillo verde azul morado rosado cosas así con flores o sin flores supongo que son las uñas también sin flores no sé o sea si se refieren a con diseños o sin diseños así planas o con cositas pues la prefiero mil veces con diseños de hecho antes me hacía mucho mucho más diseños en las uñas últimamente no me hago pero me encantan las uñas que están pintadas y trabajadas así con muchos detalles no necesariamente con flores pero vamos a decir que con flores porque no sé las uñas planitas tampoco es que ah se ven bonitas pero a mí me gusta agregarles algo más 12 perfume o splash pues si el perfume fuera barato perfume porque dura mucho más digamos que el olor está más concentrado la esencia está más concentrada pero para el diario uso splash así que voy a decir splash aparte que como son más económicos puedo tener una gran variedad de splashes 13 loción o body water yo prefiero loción mi piel la del cuerpo es normal de verdad que no es súper seca excepto en áreas comunes que se resecan como los talones o las rodillas los codos pero me parece que las body water a veces son demasiado densas así que prefiero lociones fáciles de absorber por la piel y así no tengo que estar como espérate sabes no puedo tocar nada no me puedo vestir etc así que loción 14 jabón líquido o en barra líquido es muchísimo más como llamarlo higiénico usar jabón líquido y no sé en verdad la única vez que uso jabón en barra es para el rostro y porque solo uso para el rostro y lo uso con una esponjita de hecho para el cuerpo uso jabón líquido o gel de ducha como sea no sé tengo tiempo que no uso jabón en barra 15 jeans o mono pues jeans es lo más común y lo que creo que pega con todo aunque el mono es más cómodo 16 manga larga o manga corta en este país manga corta sin duda aquí hace muchísimo calor de hecho yo yo siempre tengo calor así que no podría usar manga larga como algo común en mis días no manga corta definitivamente 17 vestidos o faldas me gustan las dos pero voy a decir vestidos porque es súper cómodo ponerse un vestido y salir y no tener que andar viendo qué me pega y qué no me pega aunque las faldas son como que o sea tienes más variedad de outfits pero los vestidos son como más cómodos y siento que se ven mejor sinceramente y la última pregunta la 18 es rayas o cuadros creo que Juve respondió a esto respecto a vestir y en verdad no uso casi ninguna de las dos pero creo que creo que las rayas si tengo que elegir una siempre que las rayas sean verticales porque las rayas horizontales se ven terribles y bueno eso es todo gracias a Juve por invitarme al tag gracias a ustedes por ver espero que no haya sido muy largo y si si quieren taggearme en otro tag porque digo eso suena súper redundante pero yo creo que le debo tags a varias personas así que si tú eres una de esas personas que me taggeó en alguno y nunca lo hice por favor déjamelo abajo en un comentario y así voy a tu canal y reviso y si eso es todo les mando un besito nos vemos en el próximo video y chao chau